Esta avenida para este blues Noche se agota en el maldito blues Muéstrame placer, muéstrame placer Deja correr tu tiempo No me apresures, no de nada No tengo nada que perder Nada que perder Y me buscaste en la pasión Y me enseñaste en algo que es el amor Acuérdate otra vez, otra vez, otra vez Y pega tu pelo como al amanecer No me apresures, no de nada Y déjame estar Dejame estar No me apresures, no de nada No me apresures, no de nada No me apresures Que te preocupes Un sol ya es dueña de esta habitación Yo no me olvido de esta canción Tal vez te extraño, te extrañe de nada En algún tiempo más Ya es la primera Será para ese luz No me olvido de esta canción No me olvido de esta canción No me olvido de esta canción